Ay, de verdad que estoy súper feliz por la nueva casa que acabo de adquirir, chicos, y lo adquirimos a un bajo precio. La verdad es que no le vuelvo a decir a más y que haga alguna negociación porque me terminan cobrando el doble o el triple. Y no tengo más dinero para esas cosas. Pero mi casa está hermosa, miren lo que es mi cuarto, miren lo que es el lugar donde voy a subir videos o jugar. Y aquí, bueno, el baño que está chiquito, pero no importa, tenemos acá la cocina, la sala de estar, bueno, todavía no tenemos carros ni nada, pero pronto vamos a tener. Y bueno, la piscina que todavía falta llenar por allí. Pero es que mi casa está muy bonita, chicos, ¿verdad que está muy bonita? Díganle en los comentarios si es que les gusta mi casa. Por cierto, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Y hoy me acaba de sonar el celular. ¿Aló? ¿Quién es? Masi, ¿qué pasa? Hola, Mora, tengo un problema. Eh, yo sé que tienes muchos problemas, pero ¿qué? Aparte, ¿qué pasó? Eh, perdona por llamarte, ¿puedes venir a mi casa, por fa? ¿Tu casa? Pero si tú no tienes casa. Sí, sí, soy tu vecino, ¿cómo no voy a tener casa? ¿Cómo que mi vecino? ¿Desde cuándo eres mi vecino? ¿Cuál es tu casa? No me digas qué es. ¿Cuál es mi casa? Pues mi casa. No me digas qué es la casa donde vivíamos al principio. No, 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 no. Es otra totalmente diferente y renovada. Eh, ok, mira, voy a dirigirme hacia la casa del principio y si... Mira, te voy a colgar mejor, yo estoy yendo para allá, ¿ok? Vale. Ok, chicos, dice acá, Masi está en la casa del principio. Mira, mírenlo, ahí está justamente. ¿Cómo que? Ay, Mora, Mora, necesito tu ayuda, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tienes? Se me ha bajado el baño, mira, mira, no tira, no tira. Masi, de verdad me estás llamando para decirme que... En serio. Es que, lo siento, es que he tirado cinco cáscaras de plátano por el retrete y se ve que se ha atorado. ¿Pero cómo se te ocurre tirar cáscaras de ahí? ¿Por qué no tengo papelera, Mora? ¿Dónde voy a tirar la basura si no? Pero, pero, por cierto, hablando de papelera y de cosas, ¿cómo es que esta es tu casa? Si esta la dejamos la vez pasada. Es que, no te lo vas a creer, pero es que me hicieron una oferta que no pude rechazar. ¿Cómo que? ¿Qué oferta? Si, por tu culpa nos la vendieron a cincuenta. ¿Tú eres el vendedor ese que nos compró la casa? Sí, que me va a cobrar menos. Vale, pues me vino, estaba ahí por la calle y me dijo, eh, tú, ¿quieres una casa? Yo, oh, pues sí. Y me dijo, mira, te doy, o sea, te pido ochenta dólares. Y yo dije, puah, ochenta, ¿y nosotros no fue que la vendimos por cincuenta, fue? Eh, sí, no me digas. Y yo le dije, yo le dije, ochenta no, eso es demasiado, cien. Y me dijo, venga, cien, y le di cien. No, no, no me digas. ¡Qué gran negocio, chaval! La vendimos por cincuenta y la he comprado por cien. Si es que me ha salido toda peina de boca. Masi, escúchame, nunca te dediques a los negocios, te lo pido, por favor. No, que no, si soy el plátano de Wall Street. Y ahora dime, si todo el dinero que había, zorro... Voy a reformar mi casa, mira, he puesto estos ladrillos amarillos como mi skin. Y he conseguido una cama doble para mí solo, mira, mira, todo para mí, mira. Oye, pero te das cuenta que no combina esto de aquí con lo demás que tienes por aquí. Bueno, poco a poco lo iré cambiando, mira, mira. De hecho, fíjate, he ampliado el baño un bloque más. Antes era de tres, ahora es de cuatro. De hecho, tu baño es más grande que el mío, la verdad, no te voy a metir. No pasa nada, porque yo verás, en un futuro voy a ampliar mi casa y la voy a hacer de dos plantas, chaval. Bueno, pero te digo y te lo vuelvo a repetir, no hagas más negocios, porque te vas a ir a la quiebra. ¿Cómo que a la quiebra? No, ahora mismo no tengo dinero, pero tengo un plátano. Y los cinco otros te los acabas de tirar ahí en tu inodoro. Bueno, pero tengo comida de mientras. Oye, que por cierto, hablando de comida. ¿Qué pasó? ¿No es como un sitio aquí que vi yo antes que había como una cafetería o algo así? Ah, sí, la cafetería de dulces allí, justamente al frente tuyo. Es que lo vi antes y dije, uff, me apetece mucho, pero no tengo dinero. ¿Tú tienes dinero? O sea, encima que me llamas. ¡Gracias por invitarme, mola! O sea, más, encima que me llamas para el inodoro y decirme lo de la casa. ¿Qué quieres que te pague algo en el cafetín aquí? Claro, sí, no, yo que sé por las molestias. ¿Molestias? Hola, hola. ¿Clientes? Ay, hola, hola. ¡Oh, clientes! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi cafetería. Sí, aquí tenemos de todo. ¿Qué no te estás? ¿Qué queréis? Oiga, señor, ¿cómo le explico que no estoy... Es el vendedor de la casa? ¿Cómo? No. Sí, sí, le explico que es el vendedor de la casa. No se preocupe, mire. Yo salgo por aquí. Creo que estás flipando un poco, ¿eh, mora? Sí, yo salgo aquí, cierro los ojos y vuelvo a abrirlos. Ay, abrí los ojos. Perdón, chicos, es que tenía una cosita en los ojos. Ay, mira, justamente. Es que, señor, señora de la cafetería, mi amiga tiene un trauma con un vendedor que nos compró una casa y la volvimos a comprar. Sí, sí, sí. Oh, vaya, no seréis los que a esta... O sea, quiero decir, los que comprasteis una casa y la habéis vuelto a vender. Sí, ese fui yo, fui yo. Ah, vaya, sí, me ha hablado de vosotros. Bueno, estáis aquí para, imagino, gastaros dinero, ¿verdad? Oiga, espéreme, espéreme un momento. Esto me da mucha risa porque entré, tenía una voz y era distinto, salí y ahora tiene otra voz. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo? Pero... No, pues si siempre ha sido la misma voz y la... ¿Qué le pasa a tu amiga? Mira, yo creo que mejor a ella no le vendas nada, ¿eh? Porque creo que está un poco mal. Pero, ¿qué queréis? Tenemos helados de todo. Tenemos helado de chocolate, helado de vainilla, helado de nata, helado de diamante. Tenemos de todo. Yo quiero un frappuccino. Un frappuccino. También tenemos creeper cola, tenemos también unos cupcakes aquí espectaculares. Solamente queremos dos frappuccinos. Nada más, por favor. Frappuccinos, claro que sí. Yo los quiero de moca, por favor. Uno y otro. Es lo que tenemos, no tenemos otra cosa. Lo demás es atrecho. Oye, pero me acabo de dar helado, señor. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Pero, pero, de verdad. De nada, vuelvan pronto. ¿Qué pasa con los negocios en este pueblo? Dios mío. Yo estoy muy loco esto, ¿eh? Pero, Masi, pediste un frappuccino. No pediste eso. Bueno, igual. Yo no he pagado nada, así que me sirve. Por cierto, Masi, si miras al cielo mágicamente, se hace de día. Mira, mira. Mira, mira, oye, esperate un momento. Se va a hacer de día. ¿Ves? Increíble. Es magia. Es magia. Es magia, no lo sabías. ¿Cómo has hecho eso? Trucos que no te voy a enseñar, porque luego haces negocios malos y... Masi. Pero, oye, ¿te has fijado en esta casa? Que esto no estaba antes, ¿no? Es lo que te iba a decir. Esta casa no está aquí. Que, por cierto... A lo mejor la podemos comprar. No. ¿Qué pasa? ¿Qué se está dando un beso? ¿Qué se está avisando? Hola, hola. Ah, ah, hola. Tengo que ir con un plátano, que... Ey, ¿ustedes no son vagabundos? Hola, buenas. ¿Cómo? No, vagabundos. ¿Qué vagabundos? ¿Vagabundos? ¿Pero tenemos pinta de vagabundos? ¿Dónde estoy yo, vagabundo? Por cierto, ¿te han dicho alguna vez que tienes una cara muy extraña? Eh, pues, no sé de qué me hablas. Yo simplemente tengo... ¡Hola, chicos! Encantado de conoceros. Yo soy Masi y ellas mora y somos vuestros vecinos. Ellos vivían en esa casa de ahí y yo en aquella que está allá. Por cierto, sí. Y de repente, de un momento a otro como que esta casa apareció así y como hizo ¡PUM! ¿Cómo lo hicieron? Nos hemos mudado hasta mañana. Es que somos muy rápidos construidos. Oye, y una pregunta. ¿Cuánto ha costado esta casa? Por dos. Esta casa nos... Nos la hemos hecho nosotros. Yo soy... Pues... Llamo a Mago el Obrero y hace... Y la construye en un momento. Yo soy Mago y no es eso. Ah, es como la canción. Bueno, déjeme decirle que las casas de ustedes están mucho más bonitas que las demás. Las demás es la peor de todas. Perdona, la mía es la mejor y es la más barata. Seguro que no está... Vaya, 100. Solo. Eh... Creo que es un buen precio. Bueno, habrá que verlo. A lo mejor es una mansión. ¿Tiene piscina? No, pero tiene mucho potencial. Ya veréis, mi casa va a ser espectacular. No, les digo que yo la vendía 50 y él la vendía... Es que es increíble. Es increíble. Claro, es la inflación. Muy buen precio. Oye, pero... Pero hablando de precios y todo eso, ¿Entonces ustedes van a ser nuestros nuevos vecinos? ¿Van a vivir aquí? Sí. ¿Y ustedes qué son? ¿Familia? ¿Amigos? Eh... Somos... Amigos. Primos. Amigos. Ah, amigos. Ah, bueno, pues no nos importará que utilicemos vuestra piscina, ¿no? ¡Yuhuu! Pero... ¡Masi! Perdónenme, amigo. Perdónenme. Ya no. Ya no nos importa. No, es un poco... Bueno. Pero no te... ¡Masi! 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 ¡No te olvides! ¡Sal de ahí! ¡No, no! ¡No, me caí! ¡Soy campeón de la pelea! ¡No! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Quieres gente! ¡Un zombie! ¡Uy! ¡Un zombie! ¡Uy! ¡Ya! ¡Uy! ¡Masi! 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 ¡Me voy a deciros que ya he terminado por hoy! ¡Que he pintado la habitación! ¡Pero quién eres tú! ¡Ah! ¡Vale! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Pues soy el nuevo vecino que vengo aquí a pintar las casas y arreglar las casas y eso! ¡Pero cómo que nuevo vecino! ¡Masi! ¡Pero de repente de un día a otro tenemos tres nuevos vecinos que acaba de pasar! ¡Pero qué pasa! ¡Que tú contratas la reforma y no sabes quién contrata! ¡Un momento! ¿Tú haces reforma? ¡Pero si yo soy el que te ha agrandado el cuarto baño! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Entonces quiere decir que tenemos nuevos vecinos! ¡Chicos! ¡Tenemos nuevos vecinos! ¡Esto va a ser increíble! ¡Dejen su like y suscríbanse! ¡Has terminado! ¡Sí! Y yo, no me ha dejado de cirabia, que te he pintado la casa, que te he pintado la habitación, me he cogido las brochas, me he cogido los cubos de pintura pa' nada.